¿Qué tienen en común Madeleine Albright, Gloria Estefan, Albert Einstein, Sigmund Freud y Freddie Mercury? En algún momento de sus vidas, ellos fueron refugiados. El ganador del premio Nobel, Albert Einstein, mientras hacía sus investigaciones científicas, tuvo que escapar de Europa por el ascenso del partido nazi en Alemania. Lo mismo le sucedió a Sigmund Freud, el famoso psicólogo, quien tuvo que escapar hacia Inglaterra. Por su parte, la familia de Gloria Estefan tuvo que escapar de Cuba hacia Estados Unidos gracias a que subió al poder Fidel Castro. Mientras que la familia de Freddie Mercury escapó de la isla de San Sibar tras una violenta revolución y encontró refugio en Inglaterra, específicamente en Londres, donde años más tarde conocería a los miembros de la banda Queen. Ahora, si regresamos un poco más en el tiempo, podríamos decir que los peregrinos que vinieron en el Mayflower al nuevo continente en el año 1621 también eran refugiados, pues escaparon de la persecución religiosa de Inglaterra. Cada una de esas historias tiene un denominador común. Grupos de familias que huyan de la violencia y de la persecución en busca de una nueva oportunidad y que pueden generar grandes beneficios a su nuevo hogar. ¿Y quiénes son los refugiados? Son personas que tienen que escapar de sus países debido a la violencia o a la persecución y que sienten temor de volver porque pertenecen a un grupo que es perseguido. Para el año 2020, dos de cada tres refugiados venían de los siguientes países. Siria, Venezuela, Afganistán, Sudán del Sur y Myanmar. En el 2020, más de un millón de personas solicitaron refugio en todo el mundo. El 20 de junio se celebró el 71 aniversario de la declaración del estatus de refugiado por las Naciones Unidas. Y después de este tiempo, todavía existen grupos que se oponen a que los refugiados puedan encontrar un hogar seguro. Es triste mirar cómo políticos prefieren gastar millones de dólares en promover la xenofobia y el odio en lugar de promover programas de ayuda humanitaria. Este es el caso de Texas. El gobernador de este estado, Greg Abbott, se le ocurrió un plan polémico e ineficiente. Comenzaría a tomar a todos los inmigrantes recién llegados. Muchos, que pedían refugio, los colocarían autobuses y los iba a enviar hacia Washington, D.C. Para el 7 de junio, cerca de 1.700 inmigrantes fueron enviados de Texas hacia Washington con un gasto de cerca de 3 millones de dólares. Dinero que viene de los fondos públicos. Dinero de los contribuyentes. Este costosísimo e ineficiente programa quería ser amortizado. Así que el gobernador creó un fondo de donaciones para que puedan permitir que las personas financien este proyecto. El fondo, Border Transportation Founding Donations, apenas acumuló más de 100.000 dólares. Según las leyes actuales de inmigración en Estados Unidos, está permitido que un inmigrante llegue a la frontera y solicite un asilo. Este es un proceso largo, es un proceso complicado, pero es perfectamente válido. Quienes rechazan a los refugiados se están oponiendo a un proceso que es legal. Los refugiados no son una carga para el país. Son una oportunidad. ¿Qué pasaría si destinamos fondos en promover programas de ayuda, programas de educación para este grupo vulnerable en lugar de promover el odio? ¿Será que nos estamos perdiendo del próximo Einstein, del próximo Freddie Mercury, de la próxima Gloria Estefan, del próximo Sigmund Freud? Es fundamental que tomemos este tema con un toque de humanidad, pues este grupo vulnerable se puede convertir en una solución para los problemas que actualmente enfrentamos como país. ¿Y tú qué piensas? ¿Deberíamos aceptar a los refugiados? Permítanos saber lo que tú piensas en los comentarios. Si te gustó este video, por favor dale un me gusta. Y si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal.